En este juego hay muchas mirillas, pero cuando digo muchas es que hay muchísimas, hay demasiadas en verdad si te das cuenta. ¿Cuántas usas? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Y todas las demás qué? Ahí están, ¿no? Muertas del asco. Pues en este vídeo te voy a enseñar cuáles son las mejores mirillas de Warzone 2. Seguramente algunas de ellas ya sabrás cuáles son y otras pues no tanto, pero que ahí están y que las puedes usar porque también son muy buenas. Para que una mira sea buena, bajo mi punto de vista, tiene que tener estas características. Buena visibilidad para que puedas ver a los enemigos tanto en cortas, en medianas y en largas distancias si es posible. Que controle bien el retroceso, me explico. Que visualmente el arma parezca que no tenga retroceso. Que tenga un zoom medianamente amplio para que sirva en todo tipo de distancia. He escogido estas 10 mirillas, unas son mejores que otras y no todas te van a gustar. Te recomiendo probarlas. En el puesto número 5 yo te recomiendo utilizar la Slayer 3.4, la mira 3.4 mejor dicho. Tiene buen zoom y sobre todo se ve muy pero que muy bien. Lo malo es que tiene unos botes un poco extraños. Te la recomiendo equipar con una M4. Esta mira se volvió muy famosa en las primeras semanas de Warzone 2. Pero ahora no es tan famosa y sobre todo no es tan utilizada. Pero sí que merece la pena utilizarla. Si estás cansado de utilizar siempre pues esa mira que todo el mundo usa. En el puesto número 4 te recomiendo la Holotérmica SZ. Y sobre todo si la quieres equipar con una ligera. Con una Sakin y en su época la RPK. Ya sabéis que la RPK la han nerfeado 24.000 millones de veces y ya no sirve. Pero esta mira tanto para ligeras como para fusiles de asalto de largas distancias va muy bien. Y sobre todo para utilizarla en Almarra. Ya que en Asika Island no merece tanto la pena. Como su propio nombre indica, Holotérmica. Es una mira térmica que tiene dos modos. El modo térmico y el modo normal. También sirve como una mira normal y corriente. Tiene buen zoom. Lo único malo es que es muy grande y ocupa mucha pantalla. Pero en Almarra es muy buena. Si pasamos al puesto número 3 te recomiendo la Kronen Mini Pro. Se utiliza más para los subfusiles. Ya que es una mira que no te aumenta nada de zoom. Pero es muy limpia y se ve muy bien a los enemigos. Te la recomiendo siempre para fusiles de asalto que la vas a utilizar en cortas distancias. Como por ejemplo la STB convertida en apoyo de sniper. O si no para la Cast Top 74U o si no ya para los subfusiles. En el puesto número 2 te recomiendo la X4 VLK. Tiene un zoom por 4. En Warzone 1 creo recordar que era un zoom por 3. Pero vamos que es exactamente igual. Y funciona de la misma forma. Es una mira que te recomiendo mucho utilizarla en fusiles de asalto. Tanto esta como la 3.4 tienen destello de francotirador. O sea que ojo hay que tener mucho cuidado. Si que es verdad que sus ajustes como todas las mirillas. Si la ponemos en lejanas como estáis viendo la mirilla se va a hacer más pequeña. Y su retroceso como que va a ser más fácil de controlar. Si la ponemos en cercanas la mirilla va a ser más grande. Vamos a poder ver mejor a los enemigos. Pero su retroceso visual va a ser mayor. Y esto ocurre con todas las miras del juego. Y en el puesto número 1 obviamente te recomiendo la mira AIM OPV Quad. Esta mira es buena ya que es limpia. Lo que pasa que es un poco pequeña. Su zoom es muy normalito. Su zoom diría que es de 1,5 o incluso de 2. Ya está. Pero visualmente el retroceso de todas las armas prácticamente es nulo. Obviamente tenemos que saber controlar el retroceso. Pero esta mira se volvió muy famosa ya que visualmente las armas prácticamente no se mueven nada. Y para abatir enemigos en distancias lejanas aunque su zoom no sea muy elevado como una VLK por ejemplo. Es mejor que la propia VLK. Ya que como he dicho no se mueve nada. Y de configuración de los ajustes yo te recomiendo siempre equipar esta mira ya que sería la top 1. En un poquito más en distancias lejanas. Ya que en cercanas la mira es muy grande y cuando empiezas a disparar como que bota mucho. Entonces en lejanas la mira no bota tanto. Y su retroceso es menor. Aunque veas peor a los enemigos. Espero que este top 5 te haya gustado. Prueba todas las miras y me comentas abajo en los comentarios cual sería tu top 5 y cual prefieres y cual no. Y si tienes alguna que otra mira que en este top 10 y top 5 no estén incluidas me lo puedes decir abajo en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita, deja un like, compártelo con todos tus amigos y nos vemos en el siguiente. Adiós.